Siempre explico a mis estudiantes de primero de farmacia, de botánica de primero de farmacia, que si entran por azar en una farmacia y señalan un medicamento, tienen mucho más del 50% de probabilidades de que este medicamento, aunque ellos no se lo piensen a priori, contenga algún principio activo de origen vegetal y no solo moléculas químicas de síntesis. La botánica es una disciplina científica parte de la biología, cuyo nombre deriva del griego botané, que quiere decir hierba, pero no solo estudia las hierbas, sino todo tipo de plantas, o diciéndole todavía algo más ampliamente, todo tipo de vegetales. La botánica es la parte de la biología que se encarga del estudio de las plantas en todos sus aspectos, no solo de la descripción y de la clasificación y de la sistemática de estos organismos, sino también de su reproducción, de su fisiología, de su distribución. Es una ciencia muy, muy, muy amplia. Una de las ramas más interesantes de la botánica investiga los usos medicinales de las plantas. Desde la antigüedad sabemos que, más allá de su función alimenticia, las plantas pueden tener diferentes aplicaciones para la salud. Las plantas pueden ser diuréticas, astringentes, relajantes o digestivas, entre otros muchos ejemplos. Las plantas, en este sentido amplio, generan moléculas y productos en su interior que pueden resultar de utilidad para las personas. Estamos muy acostumbrados a que comemos muchos organismos vegetales, pero también hay otros productos de estos organismos que pueden tener finalidades en medicina, finalidades farmacológicas. Cuando estamos investigando sobre plantas medicinales, generalmente tenemos un grupo interdisciplinar. Por un lado estamos los botánicos para describir y para diferenciar claramente las especies que vamos a estudiar y que siempre podamos utilizar la misma planta. Luego tenemos también los químicos que van a caracterizar esos metabolitos secundarios, esas composiciones químicas que tiene la planta. También están implicados farmacéuticos o gente sanitaria, que también van a probar en el laboratorio, con experimentos al principio sencillos, si esas sustancias tienen actividad farmacológica. La botánica es una ciencia en continua evolución y expansión, con vertientes muy variadas, desde la etnobotánica, que estudia la relación entre el hombre y las plantas a lo largo de la historia, hasta la botánica farmacológica. Nosotros ahora estamos, desde hace cinco años, trabajando en la Amazonía ecuatoriana sobre la aplicación de la etnobotánica, la búsqueda de nuevos medicamentos, nuevos productos basados en el conocimiento tradicional. Y, básicamente, lo que hacemos es, extraemos información de población indígena quichua, con gente de allí que trabaja en campo, obteniendo usos tradicionales que no eran conocidos. Eso, luego, aquí lo que hacemos es que probamos virtualmente, en sílico, si existe posibilidad de que esa utilización ancestral tenga, digamos, una lógica desde la perspectiva de la química y de la farmacología, tal y como nosotros la conocemos aquí en Europa. Y, entonces, estamos encontrando, en algunas ocasiones, resultados que son muy curiosos, porque sí que confirman esas utilizaciones. Y, entonces, a partir de ahí se han abierto nuevas posibilidades. Mi ámbito de estudio son polen y esporas en el aire y todas las repercusiones que tienen, salud pública, salud vegetal y cambio climático. La investigación consiste en tener expuestos en el exterior, en un sitio amplio y abierto a todos los vientos, unos captadores de polen y de esporas, que lo que harán será recibir, de diversas formas, cuál es el contenido que tiene el aire. Las superficies donde quedan captadas las partículas las recibimos aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, hacemos las preparaciones correspondientes y analizamos en el microscopio lo que vemos. A partir de esto podemos generar una base de datos que nos permite hacer predicciones a cada semana y actualizar la información de lo que estamos encontrando en una web. En nuestro trabajo lo que hacemos es indagar este plano de metro que ocurre en muy pocas especies. Uno de ellos es el azafrán. El estigma de azafrán tiene una característica y es que genera unos aromas y unos colores que no se producen en casi ninguna planta. Y además, por suerte, pues también esos productos que genera la planta tienen unas características que relajan. O sea, son antidepresivos y hacen que tu sueño sea de mayor calidad. Entonces, uno de nuestros mayores retos de investigación es elucidar toda la ruta y dentro de esta ruta hay dos tipos de productos que se llaman enzimas que tienen una actividad muy valiosa a nivel farmacéutico-biotecnológico. Nuestro grupo trabaja básicamente en dos líneas. Por un lado, en la sistemática y evolución de plantas con un aspecto, una incidencia en estudios genéticos y particularmente en estudios citogenéticos, es decir, de cromosomas de tamaño del genoma, etcétera, en plantas. Y ver cómo los cambios en el número cromosómico, los cambios en el tamaño del genoma se manifiestan en el proceso evolutivo de las plantas. Y otra línea de investigación es la etnobotánica. Nosotros hacemos estudios etnobotánicos en los territorios de lengua catalana. Nosotros estudiamos gracias a la gente sabia del pueblo que nos transmite su saber. Les preguntamos y estudiamos aquello que nos transmiten sobre nombres populares y usos populares de plantas. Lo analizamos y después lo divulgamos en publicaciones científicas. Desde este punto de vista pueden ser la base para otros estudios después farmacológicos o de otro tipo. El taxol, la aspirina o la morfina son algunos de los medicamentos más conocidos que derivan de plantas. ¿Quedan propiedades de las plantas por descubrir? Rotundamente sí. Para ello el conocimiento científico será clave, pero también el cuidado y respeto por la biodiversidad, que es responsabilidad de la ciudadanía. El calentamiento global va a modificar bastantes aspectos de los que dábamos por conocidos. Y resulta especialmente preocupante, resulta especialmente un reto, poder identificar todos aquellos aspectos que puedan suponer un desfase. El ejemplo muy hablado es el de los polinizadores. Por ejemplo, muchas plantas necesitan un determinado insecto para que puedan polinizar y generar su fruto. Si el cambio global produce que una flor aparece antes o el insecto aparece después o que hace demasiado calor y desaparece uno de los dos, ahí vamos a tener desfases muy importantes que pueden suponer un cambio en el paisaje, la desaparición de especies, la llegada de otras. Las plantas medicinales hoy en día continúan siendo un recurso muy importante. Se estima que aproximadamente se usan unas 10.000 plantas a nivel mundial, pero todavía hay regiones, como son los bosques tropicales, por ejemplo en América Latina, en el que menos del 1% de sus plantas están estudiadas. No debemos olvidar que son fuente de una infinidad de productos químicos que pueden tener actividad farmacológica. Y en una época como la actual, en la que tenemos un problema con los antibióticos o que estamos a la búsqueda de nuevas moléculas, las plantas continúan siendo un recurso valiosísimo en este sentido. Gracias. 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 Gracias.